...cálidas celebraciones en Londres, pero la nueva primera ministra del Reino Unido... ...tiene una desalentadora lista de tareas, encabezada por el aumento de las facturas de energía... ...y la amenaza de la recesión económica. Liz Truss ha pasado sus primeras horas en el número 10 de Downing Street... ...despidiendo a parte del antiguo gabinete y creando el suyo propio. Los nombramientos fueron rápidos, pero con un redominio de las personas que la apoyaron... ...para el cargo de primera ministra. También notablemente diverso, encabezando la lista el nuevo ministro de Hacienda, Kawazi Quarten. Suela Braverman se convierte en la nueva responsable de interior en sustitución de Pretty Paddle. Y Terescoffi obtiene la cartera de sanidad y el cargo de viceprimera ministra... ...lo que convierte a ambas amigas en la primera pareja femenina de la historia en encabezar el ejecutivo. James Cleverly será el ministro de Asuntos Exteriores en sustitución de la propia Truss. Mientras Kevin Wallace rompe el esquema y se mantiene como secretario de Defensa, cargo que ocupa desde 2019. La creación de gabinetes y el nombramiento de su personal de apoyo puede llevar días... ...pero Truss tiene que dar el pistoletazo. De salida, la nueva mandataria levanta pasiones, pero también rechazo. ¿Por qué estoy aquí? Porque apoyo a Liz Truss y creo que es una gran primera ministra para nuestro país. Creo que la nueva primera ministra decepcionará al país en muchos aspectos. No creo que sea la adecuada para el puesto. Antes era liberal, demócrata y ahora no lo es. Solía ser europeísta y ahora no lo es. En una escena habitual en Londres llovió durante el primer día de trabajo de Truss al frente del país... ...pero ese es el menor de los problemas que tiene que afrontar. ¡Gracias!